Hoy, 29 de octubre, es un día muy especial para toda la comunidad de San Carlos Norte porque nuestra parroquia, nuestra Señora de la Asunción, cumple 128 años. Así que en un año muy especial, en el marco de la pandemia, donde, bueno, es distinto otras veces, otros años organizábamos una cena y baile para festejar el cumpleaños, pero bueno, este año solamente vamos a hacer el acto religioso. Es decir, hoy a las 19 horas invitamos a todos a participar de la misa, a compartir la Santa Misa, invitamos a todas las instituciones de la localidad que quieran participar y por supuesto a los integrantes de las instituciones parroquiales. A las 19 horas es la celebración de la misa y a las 18 horas el Padre Ariel expone el Santísimo, o sea que hay una hora que podemos disponer para ir un ratito, si no podemos estar todo el tiempo, para ir a rezar un poco frente al Santísimo o simplemente a estar en silencio, a reflexionar, a agradecer, a pedir. Hablábamos de la particularidad de este año, ¿no? Y quería consultarle acerca de, bueno, cómo han podido desde la Comisión y desde la gente que colabora continuamente con la parroquia sobrellevar, bueno, las estructuras edilicias también, porque trabajan mucho para el mantenimiento de la parroquia y este es un año en el que muchos beneficios que solían realizarse no han podido hacerlo. Por eso queríamos consultarle cómo lo han sobrellevado y qué trabajos pudieron realizar y qué otros trabajos o proyectos tuvieron que quedar de lado. Sí, la verdad que en este año tan especial, no es cierto, hubo muchas cosas que, obras, no hemos avanzado en obras, sino que solamente nos hemos dedicado al mantenimiento. Así como en una casa cuesta, ¿no es cierto?, un mantenimiento permanente, lo mismo ocurre en la parroquia. Tenemos la casa parroquial y tenemos el templo, son dos cosas que hay que mantener. Pero para ello, la comuna local, en manos del presidente Víctor Cavalero, tenemos que agradecer infinitamente porque nos manda una señora que es la encargada del mantenimiento del templo, de la limpieza. O sea que todas las semanas la señora está ahí haciendo sus actividades. Y otra señora es la que se encarga de mantener la casa parroquial. Así que, bueno, en sí, en obras no hemos avanzado este año. El año pasado habíamos terminado con la torre. Y, bueno, ahí tenemos que seguir con algunos arreglos de veredas y demás. Pero, bueno, este año no hemos podido hacer el bono contribución que sacábamos a la venta todos los años. En el mes de marzo salía un bono que se podía pagar en cuotas, en 10 cuotas. Y en el mes de octubre finalizaba. Entonces, el motivo un poco también de celebrar el cumpleaños era el sorteo de ese bono contribución, del que colaboraba toda la gente y además de localidades vecinas también. Cristina, ¿están pensando en alargar algún beneficio en los próximos meses o quieren esperar al próximo año ver qué sucede? Sí, la idea es hacer algún beneficio. Estamos viendo de no chocarnos, ¿cierto?, con otras instituciones. Pero la idea es porque la verdad que cada vez los ingresos son menos gracias, sí, a las donaciones y colaboración de la gente, ¿no?, que se acerca a traer lo que puede. Y, bueno, y eso vamos sumando porque nosotros al padre también le damos su mensualidad. Ahora somos menos parroquias, ya que el padre Ariel solamente tiene a su cargo la parroquia de San Carlos Centro y de San Carlos Norte, o sea que la mensualidad ahora va dividida entre estas dos parroquias. Y, bueno, y todo nos cuesta, ¿no? Entonces, aprovecho de paso este medio para seguir pidiendo sin cansancio la colaboración y las donaciones para sostener, para sostener esto que es nuestro culto, ¿no? Qué importante, ¿no?, contar con el apoyo no solo de demás instituciones, sino también de los feligreses, que en estos momentos, como está ocurriendo con la pandemia, son quienes apoyan a sus instituciones de culto. Sí, por supuesto, sí, porque sin ellos realmente no podríamos seguir adelante. Me olvidaba también de decir que la comuna se encarga de mandar a personal también para el mantenimiento de todo lo que es el espacio verde. Tenemos mucho espacio verde, un parque parroquial que la verdad que es un orgullo, es bellísimo, y bueno, todo lleva su trabajo y su mantenimiento. Así que también nos vienen los empleados comunales a realizar ese mantenimiento. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas felicitaciones, se lo decimos a usted, Pedro, a toda la comunidad de San Carlos Norte por este nuevo aniversario de su parroquia, que realmente está en unas condiciones bellísimas, parece a todas las adversidades que hemos mencionado, está realmente muy, muy bonita. Y bueno, a celebrar de la manera en que se puede este día tan especial. A celebrar, a celebrarlo. Vamos a celebrar con la Santa Misa, después vamos a acercar al altar una tortita simbólica, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a nuestra parroquia, y bueno, este año es eso lo que podemos hacer. Y agradecer a todos infinitamente nuevamente por la colaboración de toda la gente de la comunidad.